Vamos señores, el homenaje que tenemos a nuestros seres queridos Vamos a entregarle a la ardilla panzona que se fue al cielo Aquí nos dejamos un legado para mi chamaco Jonathan Carrera en el cielo Y ahora en las pantallas De Roberto te recordamos Miguel Martínez Carmelita La familia Andrade te extraña Vamos a vener, señoras y señores La ardilla panzona que se fue al cielo Un éxito del sonido en Arrusel Un homenaje a mi chamaco Jonathan Carrera Allá en el cielo Vamos a bailar las niñas que se fue al cielo ¡Oy! ¡Qué bonita rola! Con cariño Para ti Jonathan Carrera Allá en el cielo Como dice Del cielo que hay una rosa Desde la candelaria Yosemí la más hermosa Hasta San Felipe ¡Aclatepec! ¡Pero conmora! Porque no está Ya llegaron mis seis Todos los traviesos San Isidro San Isidro San Isidro El famoso chifrado Peligro Jeras Pitanga Ese testigo para el coque Sale Miguelón Llegó el leño Cholito, manquique y raro Piraña El rey y el piojo Ese chicano Pantela Chay El niño curio y caracol Traviesos de corazón Con sonido Arrusel Todos los traviesos Todos los traviesos presentes Como dice Y lo abrace En mis brazos Pequeos crees Y lobo de San Francisco Cano, Tati, Toni Y el panchito Pirona Ese famoso El dofinco Unido carrusel Carrusel Unido carrusel Carrusel ¡A que pinche te vas! ¡Tuy bien! Con la voz de Ardilla Pansona La ardilla Y que suene de maravilla Entre cabezas y bocinas Ahí llegamos hasta tu cabina Todos los González Voy presentes Conchola El famoso José Y el camito el negro Ese maya cuco Que no es para el yogui El bubu Hasta gabacho El famoso Chandra Calenturieto Y el famoso Kenai El peluche siempre contigo Carrusel Lo esperaba ¡Qué bonita rola! Con ansiedad Pero al... Éxito Carrusel De grumo Los Chupetones Toda la familia Toski No vio más ¡Que bailen todas! Y lo abrace Con ternura Con ternura Con ternura Y gran amor Que no besé Y en el groso Con ternura Como dice Ingeniero ¡Qué bonita rola! ¡Ay! En el bandido Calaveras En la pista Tu gente bailadora Ya llegando De la Loma De San Francisco Tu banda seguidora Con ternura Con ternura Con ternura Con ternura Llegó el cano Y el endolfi Para Fiona Y el daddy Tony Y mi loca Esa noche Para la Roca Chuchuá Chuchuá Ese Panchito Su amor Y el chuchuá Se ve con quien La ardilla panzona Periócode Califero del corazón El 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 Y miropi Chuchuá Lo esperaba Con La ansiedad Pero al nacer La luz No vio más Que lo abracé con ternura y gran amor Que lo besé y en mis brazos Esto se llama Tardillo que se fue al cielo ¿Quién dijo que no hemos hablado y ya se chingaron? Ya estamos aquí apoyando a Carrusel El barco de Alonso, el sonido Carrusel El famoso bambichulo del corazón Somos los ceigados reviensos de las niñas vacas De la 34, de Alcurentino con los ojos Palpamos un miobo para Lucy Monroy Es el cargol y el chino Toda la banda de la TN4, el jano Chucho y Jerry, peluche Para Yuri y el paco Para Barrio, ese romero Y el bomboso jamón El, el, el papi papi No está jamás Mi hijo de la palabra Todos los sabrosos Lo esperaba La ardilla Manzana Con trabida y pareja salideros Saca presente donde sea Todos los González Voy hasta Santo Domingo Chapultepec, Chapulte Tremo, Al Camero y El Gonzo, Ese Negronio Quintu, Y el Romoso Bayer Pupo, La Bordita Bajantera, Añada El Gabacho, El Chacras, Peluches, El Gallo, El Turiento, Ese Caneo, Siempre Contigo. Y en mis brazos, El Tiro, Y el Sol, Carcelero Cuerpo, Su Tierno Corazón, 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 Salud para toda la banda de Candelaria, Cuando la gente bailando la recordando siempre a mi compadre Miguel Martínez, porque esto sería más perro, un ángel de corazón. Este homenaje dedicado para Jonathan Carrera, a donde quiera que te encuentres, con mucho cariño, con mucho cariño. ¿Ya? ¡Ya se va! ¡Ya se va!